La cantera del CAI Zaragoza quiere recuperar el esplendor perdido. En los años 80 y en los primeros 90, gracias al Club Baloncesto Zaragoza, la capital del Ebro llegó a ser conocida como la pequeña Yugoslavia. Ahora el Club Rojillo busca colocarse de nuevo entre las mejores canteras y para ello está reforzando su apuesta por la formación con un objetivo muy claro. Esto es una fábrica, aquí tenemos que intentar pasar generaciones, generaciones, intentar trabajar lo mejor que podamos para ver si conseguimos que un jugador de aquí de Zaragoza llegue al primer equipo. Para lograrlo se está apostando por técnicos de reconocido prestigio en el trabajo de formación, a los que se han unido ilustres exjugadores que hace unos años estaban en la misma situación que ahora viven los chicos de la cantera caísta. Me gustaría embarcarme en una historia de estas, veo a los chavales con una ilusión tremenda, están entrenando muy fuerte y bueno, pues vamos a empezar una aventura a ver si conseguimos llegar al objetivo. Un objetivo claramente definido. Intentar sacar el máximo número de jugadores que puedan jugar lo más arriba posible. Sin duda el sueño es alcanzar el primer equipo del club. La mayoría del equipo junior dobla con los equipos senior del club, con el equipo de Liga Eva del Olivar, con el equipo de ACB, con el primer equipo. Entonces va a ser un año un poquito complicado de entrenamientos, pero bueno, si están capacitados para entrenar con el equipo senior del club quiere decir que lo estamos haciendo bien. Para llegar a ese último estadio se ha creado una estructura que comienza las tecnificaciones alevines e infantiles, que son el paso previo a pasar a formar parte de la cantera propiamente dicha, que engloba a los equipos cadete y junior. Para esta temporada la apuesta más decidida ha sido la de reforzar la vinculación con el equipo de Liga Eva del Monte Duca y Olivar. La idea y el objetivo era crear un equipo, una categoría, en este caso ha salido muy bien la vinculación con Bolívar, para que jugadores que vayan saliendo de la etapa junior, incluso los propios junior, puedan ir probando lo que es el mundo semiprofesional. Para dirigir ese equipo se ha confiado en el jugador del CAI, Pep Cargol, que tiene claro su cometido. Contribuir a eso, a que los jugadores que tengan proyección puedan demostrarla en esta categoría. Lo que se busca en este paso intermedio es dar al jugador la posibilidad de quemar etapas de manera adecuada y en el mejor entorno posible. Para ello, en la plantilla se ha contado con ilustres de nuestro baloncesto, como Jesús Quilla y Rogelio Legasa. Ellos son el mejor ejemplo para los juniors. Hay un objetivo formativo. En cuanto consigamos, cuanto mayor sea la evolución de los jugadores, a partir de esa evolución seremos capaces de competir. Entonces no hay un objetivo competitivo en sí, nos equivocaríamos si pensáramos así. La meta es formar jugadores que el día de mañana puedan jugar en el primer equipo. Para ello, en el conjunto de Liga EVA evolucionan las dos más firmes apuestas del club, el internacional Javi Marín y Roberto Pérez, que ya entrenan asiduamente con el equipo ACB. A día de hoy la apuesta más clara puede ser Javi y Roberto, pero no descartamos que puedan ser más jugadores. De hecho, la pretemporada también la han realizado Juan Alforja, Miguel Cobas. Son jugadores que pueden ayudar mucho y que están trabajando muy bien y que es la apuesta o es el futuro del CAE. Un futuro que trabaja día a día para devolver a Zaragoza al lugar que antaño ocupó.